Tu sangre del amor y nuestros pecados la doy Tu bueno es alabarte Señor y nuestras manos alzar Cantes tu nombre oh Dios, yo bailar yo soy Hoy cantos hoy en la casa de todos, a nuestro buen salvador hablaremos Hoy hablaremos, cantemos, celebremos y bailemos y nos deseamos unir Somos tu pueblo Señor, porque el Cordero de Dios Tu sangre del amor y nuestros pecados la doy Tu bueno es alabarte Señor y nuestras manos alzar Cantes tu nombre oh Dios, yo bailar yo soy Hoy cantos hoy en la casa de todos, a nuestro buen salvador hablaremos Hoy cantemos, cantemos, celebremos y bailemos y nos deseamos unir Hoy cantos hoy en la casa de todos, a nuestro buen salvador hablaremos Hoy cantemos, cantemos, celebremos y bailemos y nos deseamos Y nos deseamos y nos deseamos, y nos deseamos y nos deseamos